Estamos con Andrés Torres, Alejandro Salazar, la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, hacemos un chequeo de seguridad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Andrés, ¿cómo nos sentimos? Bien, bien. Bienvenido a disfrutar de este bolito con Quindío Aventurero. Chao. Chao, muchachos. Chao. 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 Más, un poquito más, 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 más. Aterriza con viento de frente. De viento en cara. ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! Aterriza con viento de frente. ¿Y cuánto vale el curso para sacar la licencia? Tres millones y medio, cuartos vuelos.